Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo de despedida y cierre del curso. Espero que el curso os haya resultado interesante. Todo este contenido lo hemos preparado dentro del laboratorio de arquitectura de computadores. Y es verdad que nos quedan todavía muchas cosas más por ver, lo que pasa que el curso es de un cuatrimestre y con esto hemos terminado ya el temario que tenemos asignado para este cuatrimestre. Pero por supuesto hay muchísimas más cosas que se han quedado en el tintero y que yo iré sacando tutoriales y información adicional para todos aquellos que os guste profundizar más, pues podáis hacerlo. Por un lado está la parte de irnos hacia el alto nivel utilizando el RIGS V. Hemos aprendido cómo se programa en ensamblador. En realidad no se programan prácticamente ninguna aplicación en el lenguaje ensamblador. Lo que pasa es que el ensamblador es importante conocerlo para saber los detalles de cómo funciona el procesador. Que ese es el objetivo de la asignatura, que entendáis cómo funcionan estos procesadores y qué mecanismos hay para que puedan surgir toda la parte de alto nivel. Entonces por un lado está el ir hacia esta parte de más alto nivel. Lo siguiente es programar el lenguaje en C y entender todas las herramientas que hay, las herramientas de GNU, el GCC, los enlazadores, los ensambladores, todo para poder trabajar con el RIGS V y desarrollar el lenguaje en C. Y de ahí para arriba está todo el campo de la informática, pero ya con su base en el RIGS V. Iré haciendo cosas en ese sentido, pero por otro lado, que para mí es lo más apasionante, está el entender bien cómo funciona el procesador por dentro pero no sólo para comprenderlo, sino para poderlo modificar. De manera que ahora que tenemos las FPGAs libres, pues es muy fácil sintetizar los RIGS V y los circuitos en nuestras FPGAs. De esta manera, si entiendes la arquitectura del RIGS V, pues puedes, por ejemplo, crearte tus propias instrucciones, crearte juegos de instrucciones. El RIGS V está pensado para ser extensible, para que te crees tus instrucciones propias para tus periféricos, para que trabajes dentro de tu campo. Y también bajando un poquito más de nivel, pues está toda la parte de cómo desde la electrónica digital llegamos a construir un procesador y luego enlazamos con todas las partes de alto nivel. Entonces yo, en todo esto, pues iré trabajando, iré haciendo tutoriales. Tengo muy poco tiempo, entonces no sé cuándo los podré sacar, pero sí, seguro, es una cosa que a mí me apasiona, así que lo iré sacando. Bueno, quería comentaros un poco las motivaciones de hacer este vídeo. Y es que, por un lado, pues la principal motivación ha sido que sirvan como un vídeo de apoyo para los estudiantes de la Universidad de Rey Juan Carlos. Para que tengáis una referencia, para que os sea un poquito más sencilla la asignatura. Esta asignatura se da en diferentes ingenierías en el campus de Fuenlabrada en Madrid, en la Universidad de Rey Juan Carlos, dentro de la Escuela de Ingeniería. Lo damos en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, en Tecnologías de Telecomunicación, en Sistemas de Telecomunicación, en Ingeniería Telemática, en las dobles titulaciones de Tecnología de Telecomunicación e Ingeniería Aeroespacial. Y también para los estudiantes de primero de Ingeniería en Robótica Software. Entonces, por un lado, esta es una asignatura que requiere de muchos detalles. No es difícil, pero hay muchos detallitos. Entonces, si bien en las clases presenciales yo intento hacerlo lo más amenas posibles y lo más dinámicas posibles, pero al final, pues si tienes que consultar o tienes que recordar cosas, pues lo mejor es que esté la información puesta aquí en la wiki o en un vídeo para que lo podáis consultar y así os resulte un poquito más sencillo. Pero otra de las motivaciones es, pues hombre, ya que preparamos todo este material de este procesador tan alucinante que es el RIGS V, pues bueno, ¿por qué no hacerlo en abierto para que puedan disfrutar de ello otras personas que no sean solo los estudiantes del RIGS Juan Carlos? Que ellos tienen ya las clases presenciales y digamos los exámenes y todo y las tutorías son para ellos, pero ¿por qué no permitir que gente de cualquier parte del mundo de habla hispana pues también pueda disfrutar y aprender del RIGS V? También incluso para los propios estudiantes de la RIGS Juan Carlos, una vez acabada la asignatura, si en algún momento vais a trabajar en algo relacionado con el RIGS V, pues que sepáis que este material está ahí para que lo volváis a consultar y para recordarlo. Pero fundamentalmente para mí la principal motivación es que me encantan las tecnologías libres. Yo intento trabajar solo con tecnologías libres, con software libre, con hardware libre y precisamente el RIGS V es una de estas tecnologías libres, es una especificación de procesadores abierta, es un juego de instrucciones abiertos y yo estoy convencido que en esta nueva década, que ya está a punto de llegar, que por cierto este vídeo lo estoy grabando justo a 31 de diciembre, con lo cual con esto terminamos una década y empezamos la siguiente década, estoy convencido que la siguiente década es la década del RIGS V porque siempre a medio largo plazo las tecnologías libres es lo que se va a imponer porque son tecnologías que nos pertenecen a todos y están ahí para que todos las podamos utilizar, para que las empresas lo puedan explotar, para que las universidades podamos meternos y enseñar todos los detalles y ver cómo funciona todo y explicarlo todo bien. Entonces siempre a medio largo plazo las tecnologías libres son una garantía de seguro y siempre van a estar ahí. Entonces ahora ya por fin estas tecnologías han llegado a los procesadores, hemos empezado con el RIGS V. Una de las cosas que está ocurriendo es que como el RIGS V es abierto, pues nadie tiene que pedir permiso ni para utilizarlo, ni para fabricarlo, ni para estudiarlo. De manera que, por ejemplo, muchas empresas de Asia, en China y en India, hay startups, ellos están especializados en construir chips, tienen mucha tradición en construir chips y saben mucho de esta parte, pues cualquiera allí con los fondos adecuados puede montar una empresa y puede empezar a fabricar RIGS V. No tiene que pedir permiso a nadie, ya no es un tema de dinero, que por supuesto no tienes que pagar licencias, pero ya no es un tema de dinero, es un tema de que no hace falta pedir permiso. Entonces cualquiera puede empezar a fabricar y a desarrollar los RIGS V. Pues esto ya está ocurriendo en China y en India y en Asia, entonces cada vez van a ser unos procesadores más baratos, más potentes, la gente los puede extender, entonces claramente esto va a ser el futuro. Y por otro lado, pues va a haber muchas oportunidades y mucho trabajo, entonces para las universidades es muy importante enseñar este tipo de tecnologías porque es donde una gran parte de nuestros ingenieros pues van a ir a trabajar ahí. Pero a mí la parte que más me gusta pues es esto de que son procesadores abiertos y si tú trabajas en cosas abiertas, ese trabajo que hagas nunca lo vas a perder. Se puede quedar obsoleto porque saldrán cosas más modernas, pero en cualquier caso es un trabajo que siempre vas a poder poner en marcha y siempre lo vas a tener ahí. Yo todavía, como empecé muy pronto con las tecnologías libres, pues tengo programas hechos, aplicaciones y diseños de circuitos. Tengo cosas que las hice con tecnologías libres y dos décadas después las puedo seguir reutilizando. Y por el contrario, tengo cosas hechas que las hice con tecnologías privativas porque era lo que había por aquel entonces y que las he perdido y no puedo recuperarlas porque ya esos programas ya no existen y no hay manera de recuperarlos. Sin embargo, todo lo que está apoyado en las tecnologías libres, pues siempre te queda la cosa de que esto va a durar siempre. Siempre lo vas a poder recuperar. Y sobre todo, que todo el mundo va a poder ver cómo está hecho y esto va a servir de punto de apoyo para aprender más rápidamente y para desarrollar cosas nuevas sobre esto. Yo creo que el futuro es cooperación. Siempre hay muchos enfrentamientos entre todo el mundo y hay muchas competencias, mucha competencia, pero para mí el futuro es cooperación. Así que estoy convencido que el futuro son las tecnologías libres y es la cooperación entre todos para entre todos ir desarrollando cada vez cosas mejores. ¡Feliz año 2020! ¡Feliz década! Esto es todo desde Obijuan Academy. ¡Que el RISV5 os acompañe!